Miren el error de la Bar Fierce & Company, están viendo el error, y así quieren venderlo en 60 dólares, no hacen un verdadero juego que valga la pena, solamente con bus. Y ese no es solamente el único error que yo he encontrado, yo he encontrado varios errores de la porquería de la EA y la porquería de juegos que están haciendo últimamente los creadores de videojuegos. Es una pena.